No bailaba los guajitos, recorriendo las amas, recorriendo sus paredes, bajo el sol de la mañana. Y la unica del Cuba, que no llega la campana, que se vende por la pena, donde el guajito y el guajito, con el medio de mi tierra, y locura de mi mar. Y yo te lo canto, o dije, para lo rico me pasa. No baila, baila, la, de Guajira y el Cuba. No baila, baila, la, de Guajira y el Cuba. La, de Guajira y el Cuba. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!